¡Y ese es más! Al pasar mi vida por un camino de tristeza Este corazón no pudo mal Y aquel de ayer grabé un disco de amor a vos Hoy solo me queda recordar Pero al confesar de mi vida ya cambió Fuiste y gritando un intento Fuiste y gritando una que dejaste de mi ser Una de ser de pasión Hoy se cerrará esta pasión Llenas de peor y angustia y tontas Ya no pienses más en el que te amas Debo responder contigo a tu maldad Ya no pienses más en el que te amas Son tus ojos dos luceros que reflejan Que iluminas más que el fondo de mi alma Es por eso que ansioso yo he sufrido Que por mi tu corazón se abrace Es por eso que ansioso yo he sufrido Que por mi tu corazón se abrace Ay senora yo te quiero y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos Para poderte acasar Porque eres tan bonita y tan buena para mi Ay senora yo te quiero solo a mi Ay senora yo te quiero y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos Para poderte acasar Porque eres tan bonita y tan buena para mi Ay senora yo te quiero y no te quiero y no te puedo olvidar Si te olvidaras mujer querida mujer del alma Ay senora yo te quiero y no te puedo olvidar Te mataría con el cuñal de mi expresión Y pa' alegría se confiere y pa' alegría se confiere y reñando Te mataría con el cuñal de mi expresión Y pa' alegría se confiere y reñando Ay senora yo te quiero y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos para poderte acasar Porque eres tan bonita y tan buena para mi Porque eres tan bonita y tan buena para mi Ay senora yo te quiero y no te puedo olvidar Ay senora yo te quiero y no te puedo olvidar Ay senora yo te quiero y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos para poderte acasar Porque eres tan bonita y tan buena para mí ¡Ay, Señor, no te quiero solo a ti!